Música Decir que alguien lleva una vida de perros es decir que se trata de una vida poco envidiable. En Amalfi, al contrario, unos 80 perros callejeros llevan una vida algo envidiable. Tienen dos protectores, un minero y un comerciante de oro quienes satisfacen sus necesidades básicas de alimentación y de agua a cambio de la gratitud que les expresan por ese cuidado desinteresado. Así lo detectó nuestro radar urbano. Y yo le canto a mi perro porque me brinda cariño, el que nada me cuestiona, el que siempre está conmigo. Tanto cariño es demostración de gratitud canina. Porque es que la gente los bota a la calle y yo los recojo y los traigo para acá. El orgullo más grande que tengo es esto. La mejor más fiel es esto. Son unos 70 perros sin dueño, abandonados, desechados, aunque siempre amados por este minero. Callejero, clemente, grande, mochilingo, boca negra, cabeza culebra, huelen que esta mina y su dueño es su querencia, su refugio seguro. En este momento me compran por ahí 20 bultos de escudio al mes. Y cada bulto vale a 37 mil pesos. Finguero ocupa el trono del afecto de Orlando Muñoz. En Medellín fue perro callejero y en Amalfi es inseparable de este minero. Corre, salta, gime y ladra y su cola de mover. Johan Peláez se enamoró sin dudas de Simón, que luego de tener bien cebado a su protector, llegó a Orondo acompañado. Yo empecé hace aproximadamente tres años, me enamoré mucho de un perro que se llama Simón. Yo estaba en la calle, el perrito vino y se me arrimó y me pareció hermoso, pues así como enamorarse a primera vista. Llegué con la novia y ya empecé a darle cuido a dos, pero entonces, o sea, esa forma de esos animales, esa especialidad, ese cariño. Uno y otro saben tanto de gratitud como los canes que la reciben. Para mí son más fieles que la mujer mía, porque yo llego a la casa y la mujer la encuentro brava. Y llego aquí y me dicen, me encuentro con el mismo amor. Para mí son más fieles que la mujer mía. Las quiero mucho, las adoro demasiado.